Esperar y esperar un suspiro, una señal de sentir. La afinación se vende por separado. Gracias. No te vayas. Yo vi la entrevista de Gala en la revista y me dio tanta pena. ¿Por qué? ¿Por qué la noté tan afligida? Este hombre está enamorado. Nadie sufre por amor. Es que sabía que esa lágrima, la manera en que contaba esta decisión, que al parecer ya la tiene relativamente tomada, que es de irse a Europa persiguiendo el amor de Mauricio. También la complicaba porque, ¿te acordáis, Pancha, cuando ella vino al Bienvenido y lo contenta que estaba de esa oportunidad laboral que por primera vez en la vida se le había dado, que era ser considerada panelista de un canal de televisión? Ah, ya le ponía. La media pega. Es verdad que estaba contenta. Lo que pasa es que, mira, acá manejemos las posiciones. Acá Pancha Merino tiene una opinión con respecto a la oportunidad laboral de Gala que tú no le encontraste, no le da tanta importancia. O sea, yo creo que ante el amor no hay nada más importante. Ni aunque te ofrezcan, o sea, a animar el festival de Villa. Pero, Pancha. Yo creo que si uno encuentra el amor de su vida, la media naranja, yo me voy con mi media naranja. ¿Aquí va a estar que ando por un proyecto? Pancha, perdón. La gente no va a tocar la estrella, no va a quedar en la memoria de la historia del país. Chao, es un trabajo, hermano. Pero, Pancha, ¿dónde está el desarrollo? Se va a pagar cuatro chauches, se la van a gastar. ¿Ahora quién sí? Ah, Pancha. Y la tiene plata. El desarrollo profesional. ¿Dónde queda eso? ¿Qué desarrollo? Que se desarrolla ya, po. Es que yo creo que tiene, la niña, oye, es guapísima. Es súper linda. Es espantante, yo no tenía idea, no sabía que existía, perdónenme, pero ya. Y la es... Es el hecho. No sé, no sé, estas cosas. Ya, y, pero la encuentro, pero es de papanante. Increíble, yo creo que le va a ir increíble en Italia. Puede, no sé, puede ser modelo, puede ser, pero yo sí, no, coincido una cosa con el Pancho. A ver. Creo que cuando uno se va al extranjero por amor, y uno no tiene proyecto, la relación se tensiona mucho. Porque hay uno que está aburrido todo el día en la casa, esperando que llegue, en este caso, el Guaso Isla y le cuente lo que hizo en el día, y la pobre está parqueada y no tiene ni un cuento, empieza como a bajar la autoestima y todo. Pero puede ser una cosa. Pero hay que entender que Gala está acá. Pero Gala no es chilena. Gala es española. Es española. Entonces vino acá a probar suerte, a buscar posibilidades. O sea, no es que se esté cortando los lazos. De su familia, de su amistad. Debe tener amistad de acá que debe conseguir a su familia. Pero ya ha vivido esto una vez anterior, entonces no debe ser tan complicado. Yo opino, en esta oportunidad como pancha, creo que tiene que triunfar el amor y hay que seguir el corazón. Además, ¿qué es romántica? Ella es española. Tiene pasaporte de la Comunidad Europea. Si va a Italia, a Alemania, ¿a dónde va? Puede trabajar. A Maki, perdóname, en la gala con lo estupenda que es. Puede encontrar trabajo en cualquier parte del mundo. Exacto, en cualquier parte del mundo puede encontrar trabajo. O sea, ustedes dicen que por ser bonita la oferta llega así como son. No, no, no. ¿Qué puede ser panelista? Ella es bonita, es inteligente, es hábil, es despierta, tiene currículum. Es muy bonita. Pero ¿sabes lo que pasa? A ver, yo aquí tengo una... ¿Qué cosa, JP? A ver, primero, la relación de ellos es una relación a distancia. Sí. Primero, ¿ya? Pero una relación a distancia que Gala supo mantenerla bien, no se aprovechó de la relación, ¿verdad? Nunca la vimos hasta hace poco solamente hablando de esto, hasta que el amor entre ellos se mantuviera lo más sólido posible y ahí ella recién empezó a hablar. Eso es un punto a favor de Gala. Segundo, si realmente hay amor en esa pareja, que yo creo que hay, él y ella van a permitirse estar cada uno en sus trabajos. O sea, ella como panelista, modelo acá en Chile o donde en el planeta que esté o en la ciudad que esté y él va a seguir con su trabajo como futbolista. Ellos, sí, efectivamente, no se van a ver siempre, pero puede uno viajar de repente, después el otro, tener las confianzas en las parejas. Entonces yo creo que aquí, si ella se quiere ir así como ¡Wow! Voy a dejar todo por irme para allá a buscar el amor porque eso va a demostrar que efectivamente él la va a querer más, yo creo que no es la mejor forma. Yo creo que la forma es que a lo mejor ella se pide un tiempo, ¿verdad? De vacaciones, en eso irse para allá, probar, oye, decir aquí estoy pero no dejar su vida y su trabajo acá en Chile. ¿Por qué? Porque resulta que allá después ella se va a sentir como que no logró, ¿verdad? su consolidación estando fuera pero sí persiguió en el amor. ¿Y qué pasa si termina? ¿Y qué pasa si dura dos meses? Bueno, se la jugó. Ah, sí, hay que jugar. Se la jugó en la vida. Quiero jugársela. Por eso yo te digo, partí diciendo que la no te afligía. Sí, porque yo creo que hoy día no es fácil. A ver, las mujeres son distintas hoy día. Espérate, ¿sabes qué? La mujer ya no va a ser todavía loca siguiendo al hombre. Yo creo que también se cuestionan. Escucha, me voy a suprimir profesionalmente. De verdad, que Gala está contenta. Mucho que lo minimiza la pancha pero para ella es importante la pega en la que está. Oye, yo no estoy minimizando la pega de la pancha de la que está minimizado. Sí, porque le pagan poca plata. No, no minimizó. Oye, no estoy minimizando ninguna pega casi. ¿Pero no sabes cómo ella se siente? Ni aunque me ofrezcan el especial de viña. Por cualquier proyecto, si yo siento que encontré el amor de mi vida, me voy con esa voz. Pero una cosa se lo me pido. Sí tampoco va a tocar la estrella ni a dejar una huella en el mundo. Se nos ha olvidado pensar en lo que le dijo Guaso Isla porque acá estamos pensando unilateralmente la situación. Así es. Son muy buenas parejas. Es más, me quiero ir para allá. Se nos ha olvidado pensar en Guaso Isla, en la otra parte, en que a lo mejor no se había manifestado, en que a lo mejor tampoco se había dado cuenta y de pronto con la distancia los dos captaron y dijeron en realidad nos extrañamos mucho porque no hacemos familia o hagamos un proyecto juntos. ¿Casi recién casada? Para mí esta pregunta me toca el alma, la fibra, porque para mí el trabajo para los dos en realidad la pasión lo que nos mueve es esa visión de solidificar nuestra profesión, de encontrar lo que tanto hemos buscado. Entonces, si de repente tú me pidieras sería yo creo la decisión más difícil para mí. Claro, pero obvio. O sea, ¿y por qué no le hicimos a Guaso Isla que se venga para acá? No, 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 pero por favor, seamos, seamos, pero obvio, toda la razón, pero sea, hijo, estoy contigo. ¿Cómo va a comparar la pega de este panel y este programa? Pero no importa, no importa. Ya, y que viene con la plata del, 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 del equipo. ¿Por qué razón entonces el Guaso Isla no puede dejar el fútbol y decir, ya pues, si ya está tan enamorada de mí, si yo estoy tan enamorado, yo también me voy para allá. Tenemos que ser lo más equitativo posible y aquí el amor, el amor, si realmente es amor, se van a, van a durar, si están lejos o están cerca. Lo he dicho porque no son el amor. Ya. Oye, a su posito,